Hola, qué tal, buenos días. Vamos a informarles a ustedes desde el balneario Hurtado, estamos sobre el puente del río Guatapurí, aquí en el puente Hurtado. Hoy vamos a conversar desde Valle de Upar con los ciclistas que salen a realizar actividades físicas en la vía de los corregimientos del norte de Valle de Upar. Hay preocupación de muchos de ellos porque han sido víctimas de delincuentes quienes han robado sus bicicletas o los han atracado durante sus actividades deportivas en horas de la madrugada o también en horas de la tarde o noche aquí en el norte de Valle de Upar. Estamos en estos momentos sobre el puente Hurtado, aquí en el río Guatapurí, en las vías que de Valle de Upar conduce a los corregimientos del norte y hacia el sur del departamento de La Guajira. Vamos a hablar con varios de los ciclistas. Me acompaña Eduardo Retamoso Polo en esta información en directo de RTA Noticias para conocer la opinión de los ciclistas que a diario salen a realizar el recorrido de los MTM. Hola, muy buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Juliet. Juliet, ¿has sido víctima tú de los delincuentes? Hasta el momento no. ¿Pero tiene usted conocimiento de que hayan sido algunas personas víctimas? Sí, señor, claro. Varios de nuestros amigos han sido víctimas de robo. ¿Y qué le pide usted a las autoridades? Que pues tomen las medidas pertinentes para que podamos manejar nuestras ciclas con la mayor paz posible, tranquilidad, que es lo que queremos, hacer deporte con tranquilidad. Juliet, ¿y cada cuánto sale usted de hacer el recorrido? Todos los días. Todos los días. Descansamos un solo día a la semana. ¿Cuántas personas salen? En mi grupo salimos cinco o seis personas. ¿Hacer ejercicio en la mañana? Excelente, excelente. Listo, Juliet, muchas gracias. Estoy acá con otra persona, un caballero. Ya vamos a hablar con la dama también. Caballero, ¿cuál es su nombre? Buenos días. Leonard Silva. Leonard, ¿usted ha sido víctima de los delincuentes aquí en carretera? No, hasta el momento no. ¿Pero tiene conocimiento de casos? Sí, van varios casos ya. Razones, hacia el sur. Duelo mucho. ¿Cuáles son las rutas más en Valle de Parra? La ruta de los Corazones, la vía para allá para Patillal y por acá, por Don Alberto, se me escapa el nombre de la otra ruta. ¿Para la mesa? Sí, para la mesa, sí. ¿Usted ha conocido amigos suyos que habían sido víctimas de delincuentes? Sí, conocidos, pero no amigos, conocidos. ¿Y qué le pide a las autoridades? Da más seguridad, porque es una de las formas que la gente se divierte, hace ciclismo. Y también conocida que en estos días también ha ido capturando a varias personas, pero hay que darle más seguridad a las vías, a las rutas. Bueno, muchas gracias. Bueno, porque muchas gracias. Estamos en vivo desde el balneario rutado, aquí sobre el puente del río Guatapurí. Bueno, hablando con los ciclistas, ya hacen el trabajo diario en las mañanas hacia los corregimientos del norte de la capital del Cesar. Ellos, muchos de ellos han sido víctimas de delincuentes, les han robado sus bicicletas. La policía, hay que reconocerlo también, ha desarrollado operativos que han permitido la captura de varios de ellos. Exactamente la semana pasada, hubo un policía por la policía, porque eran responsables presuntamente del robo de bicicletas. Vamos a hablar también con la gente que viene a caminar, con la gente que viene a hacer ejercicio, con la gente que viene a recrearse un poco en horas de la mañana aquí en el sector del balneario hurtado, en el río Guatapurí. Esta es la vía que comunica a los corregimientos del norte de Valledupar y también al municipio de San Juan del Cesar, en el sur de La Guajira. Estamos en el río Guatapurí, allí está la sirena vallenata, que es ícono del río Guatapurí, y es uno de los elementos identitarios de la capital del Cesar de Valledupar. Este es el río, es la situación que muestra en estos momentos. Vamos a hablar con las personas que salen a caminar por aquí. Hola, muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, Milena Gutiérrez. ¿Desde qué hora sale a caminar usted? A las 5 de la mañana. ¿Siente seguridad, tranquilidad por aquí? Pues sí, sí he sentido seguridad y tranquilidad. ¿No ha conocido casos de robos ni de hechos? Hasta ahora no. Aquí en el grupo que caminamos, no. ¿Y hasta dónde camina? Yo camino hasta aquí, hasta el puente, vivo ahí en Los Ángeles, en el barrio de Los Ángeles. Muchas gracias, muy amable. Chema Ochoa también es un empresario del arroz en la región de los hoteles. Chema, buenos días. Buenos días, ¿cómo me le ha ido usted? Estamos en vivo para RT Noticias por Facebook. Chema, usted camina todos los días, lo hemos visto. ¿Cuál es la sensación de tranquilidad que usted siente, de inseguridad? ¿Cómo se siente? Bueno, yo tengo 30 años de estar caminando y nunca me ha pasado nada, pero el peligro sí existe. Eso no va a desaparecer fácilmente, pero está tranquilo por el momento. El peligro sí está porque tú sabes que eso acechan al momento y a la oportunidad que se le da al delincuente. ¿Y a qué hora? Algo a las 4 y media. ¿Cuántos kilómetros hace diariamente? Yo hago 10 kilómetros. ¿Y cómo observo la gente? ¿Sale mucho, camina mucho por aquí? Bueno, esto aquí es una revolución porque tanto el ciclista como el que camina, esto se ha multiplicado. Esto mejor dicho, esto es el valor ya para cuantificarlo es alto. Mucho, mucha gente que busca la parte sana es a través del ejercicio, del ejercicio sano. Chema, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Chema, un fiel televidente de RT Noticias. Todos los días a las 6 y 30 de la tarde por el canal 12 de Valledupar y por el canal 9 de Bosconi. Allá el noticiero, nuestra emisión central. Vamos a estar más atento con otros ciclistas, otras personas que pasan por aquí para conocer precisamente sus opiniones, sus impresiones y también vamos a hacer un recorrido hasta donde nos dé la señal de internet para precisamente acompañar a varios de los ciclistas que salen a esta hora a caminar y a disfrutar de la temperatura agradable. Caballero, buenos días. ¿Cómo amanece usted? Muy bien. Ahí vamos observando a la gente que va pasando y que va caminando rumbo a los corrimientos del norte de Valledupar. Vamos a intentar hablar con algunos de los ciclistas. Pasan raudos por aquí. Quiero hacerles un resumen de lo que estamos haciendo. Estamos en vivo desde el puente sobre el río Guatapurí. El puente Hurtado lleva su nombre porque aquí había un pozo, el Pozo Hurtado, por ello este sector se llama Hurtado. Aquí está la sirena Vallenata. Hemos venido bien temprano a esta emisión en vivo de RT Noticias a conocer la opinión de los ciclistas, de los deportistas que salen todas las mañanas hacia las rutas de los corregimientos del norte de Valledupar. Van hacia Los Corazones, van hacia Las Raíces, van hacia Roseco y Patillal. Incluso algunos llegan un poco más allá, van hasta el sur de La Guajira, hasta San Juan. Lo que hemos conocido y hemos denunciado a través de RT Noticias es que hay muchos casos, pero muchos casos de robos de bicicleta o de atracos por parte de delincuentes en esas rutas. Ellos han pedido la policía, la policía ha estado a pasar muchos uniformados en patrullas motorizadas hacia esas zonas. La policía ha estado muy atenta y de hecho ha hecho operativos que ha permitido la captura de delincuentes. La semana pasada, reiteramos, han capturado a 12 presuntos delincuentes que estaban robando bicicletas o hurtando a los ciclistas que salen a hacer el recorrido en horas de la mañana. Hoy es una mañana agradable, hay una temperatura de unos 23, 24 grados. Ha llovido fuertemente sobre gran parte del norte del departamento de Cesar, en San Diego, en Bayupar. Ha caído un fuerte aguacero ayer en horas de la noche, de la tarde. Y hoy amanecemos con una temperatura muy agradable, una temperatura fresca, unos 24 grados. El cielo está totalmente nublado y se espera que caigan lluvias en las próximas horas, en los próximos minutos. Vamos a ver aquí con otro ciudadano vallenato que viene por aquí muy temprano al río Guatapurí. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, Reinaldo Daza. Don Reinaldo, ¿a qué viene aquí al río? Bueno, yo salgo en una bicicleta todas las mañanas a hacer ejercicio, para no estar estático. ¿Y qué pasó con la bicicleta? La tengo por ahí estacionada. Ah, ya. Bueno, ¿y qué le dice la gente, qué comenta la gente sobre la actividad? No, la actividad es muy buena. Es muy buena, el ciclismo. Usted sabe que el que hace el deporte está activo. Sí. Está activo todo el tiempo. ¿Y hasta dónde llega usted, don Reinaldo? Yo llego hasta allí, yo me meto por aquí, por la vía de, por donde está la cuestión del exiomo. Ajá. Y llego ahí hasta donde hacen el seminario, los padres. Correcto. Hasta ahí llego todas las mañanas. Hasta el seminario mayor. Hasta el seminario mayor, de ahí me regreso. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Bueno, ok. Ha venido por aquí, ¿ah? El hombre que ha venido, sale con su bicicleta todas las mañanas a hacer el recorrido. Vamos a pasar de aquel lado, Eduardo, para hablar con otras personas que están aquí, que no solamente vienen a manejar los bicicletas, sino que vienen a hacer ejercicio, adultos mayores, jóvenes, que caminan incluso hasta el cerro del Santo Exeomo. Vamos a hablar con estas personas que vienen aquí a precisamente hacer la actividad física. Estamos en vivo. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Como usted, Rafael Jiménez. Don Rafael, ¿a qué hora salió usted a caminar? A las 5 de la mañana. Como en los cuartos y a las 5, descaliento 10 minutos y a caminar. ¿Y cuántos kilómetros camina usted? 3 kilómetros. ¿Todos los días? De lunes a viernes. ¿Y cómo se siente hacer eso? Bien, bien, bien. El aire puro, el panorama es bonito. Va uno pensando y es seguro relativamente... ¿Conversa con amigos por aquí? Al llegar al puente. Cuando vengo no, porque me distrae. Ah, bueno, ¿y usted invita a más gente para que salga? Claro, claro, eso es salud. Por lo menos lo que recomiendan los médicos. Primero lo hace uno por... Yo lo hago por recomendación médica. Por el buen estado físico y por qué no, también por tener un buen cuerpo. Sí, y además para disfrutar la belleza natural. La belleza natural. Esto es un desestresante tremendo. Perfecto, muchas gracias. La gente que viene por aquí a hacer ejercicio, vamos a hablar con este caballero. Vamos a interrumpirle un momentico para interrumpirle ejercicio. Buenos días, ¿cómo es su nombre? José Jimeno. Don José, ¿desde dónde viene usted a caminar? Nosotros venimos de ahí, del barrio San Joaquín. San Joaquín, aquí cerca del río. Sí, más o menos. Más o menos un kilómetro, tal vez. No, están más o menos un y medio por ahí. Kilómetro y medio, ¿y cuánto recorrido hace usted? Yo llego aquí y de aquí llego hasta allá, hasta el seminario. ¿Todos los días? Intermedio. Uno sí, uno no, uno sí. Estoy empezando la faena hoy, llego aquí. Mañana ya llego allá y regreso. Y ya continúo. Hoy estoy en calentamiento. ¿Y cómo se siente? No, al pelo. Bien, bien, bien. Y además... Se ha quitado la barriga, el fresco. Ay, el frío sabroso. Esperando que caiga San Pedro ahora. Bueno, muchas gracias, señor Jimeno. Ok, mi hijo, que estén bien. Felicidades. Están pasando por aquí. Las personas ya van camino hacia la zona norte. Algunos, como decía, están en el seminario que está aquí cerca del seminario Exiomo. Otros van hacia el cerro Atena o Cerro de Santo Exiomo. Otros van un poco más allá, hacia Aguacoche, Los Corazones, Las Raíces, el Alto de la Vuelta, Patillas. Vamos a hacer el recorrido, Eduardo, hasta donde nos dé la señal de internet. Porque hacia los corregimientos del norte se pierde la señal. Esperemos que podamos llegar hasta la Y de Los Corazones para mostrar cómo se va a hacer la actividad. Y acompañar un poco a los ciclistas que a diario salen a desarrollar sus actividades en esta zona de la capital del Cesar. Señor, acabamos de ver, va a ser una patineta eléctrica por aquí. Una patineta eléctrica. Oiga, venga por aquí, no se me pase, venga para que conversemos. Estamos en vivo para RT Noticias. Bueno, un gusto saludarle, ¿cómo está usted? Gracias, buenos días para usted y para todos los vallenatos. ¿Hasta dónde camina? Hacemos 14 kilómetros, hacemos una ronda por aquí cerca, hasta la entrada del Javo. Luego al gimnasio y acá damos la vuelta por el río hasta Villaligia 4. Pero ya veo que el coche ya no se pega. No, ya se ha liberado un poquito. ¿Y cómo se siente? Al pelo, al pelo. Pero invito a todos los vallenatos a que practiquen este deporte que es sano para una buena salud. Muy bien, muchas gracias. Los dejo ahí para que siga desarrollando su actividad. La gente que sale ya viene de regreso a hacer ejercicio en otras actividades. Vamos a, le decía a Eduardo, vamos a ir transmitiendo vivo en el vehículo para precisamente conocer cómo es el trabajo que hacen los ciclistas aquí a lo largo de la carretera. Bueno. ¡Gracias! y e y y y y y y y y te cuento que si no saque de 100 bolsas de 15 años. Sí, claro. Eduardo, tenemos aquí un ciudadano. Estamos en vivo desde el balneario Hurtado, desde el puente sobre el río Guatapuri. Venga, caballero, para que nos comente. Usted tiene una inquietud. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Januario Vargas Castilla. Bueno, Januario, ¿cuál es la denuncia que usted quiera hacer? Hombre, la denuncia que yo quiero hacer a las entidades correspondientes y a todas las personas, vallenata y foráneos, turistas. Hombre, el río Guatapuri es nuestro patrimonio cultural. Es una fuente hídrica en la cual nosotros nos sentimos muy orgullosos de nuestro río. Pero, lastimosamente, las personas, la gente no tienen conciencia. No tienen conciencia y estamos asesinando, estamos matando el río. Y ayer me encontraba ubicado acá con mi familia y encontré una escena de verdad muy lamentable en la cual, en la parte de abajo del Pozo de los Caballos y en todo y ubicado casi en todo alrededor de todo el río se encontraban bolsas de toda índole, tapabocas, botellas, plásticas. Es una tristeza. La verdad que le hago un llamado a las entidades, a las autoridades, a la alcaldía a corposesar, a corposesar para que se fijen, para que se apersonen de esta situación. Hombre, es lastimosamente que un patrimonio tan lindo, tan grande, tan importante como es nuestro río, lo tengamos que ver. Paulatinamente lo estamos matando. Muy amables a ustedes, buen día. Januario Vargas Castilla, un hombre que ha estado haciendo actividades sociales, cívicas, en la capital del César. Allí ya la gente, Eduardo, ha comenzado a llegar al balneario, a lanzarse al río Guatapurí. Hay que decir que en esta época de menos lluvia hay poca corriente del agua, del agua del río Guatapurí. En estos momentos hay que decir que hay muchas captaciones a lo largo de la fuente. La principal captación es la de Enduparla, que suministra el agua a la capital del César. Pero también hay captaciones para productos corregimentales aquí de la zona norte, igualmente para cultivos de arroz, para el batallón de ingenieros, en fin. Y es por eso que se ve un poco mermada la fuente, la corriente de agua del río Guatapurí. Como les decíamos, vamos a llegar un momentico hasta la Y de los Corazones para conocer allí impresiones de los ciclistas, de los que van saliendo hacia los corrimientos del norte. Nuevamente nos hacemos el contacto con ustedes para contarles cómo vamos avanzando en esta emisión especial de RTA Noticias. Nuestra emisión central es cada día a las 6 y 30 de la tarde por el Canal 12 y por el Canal 9 de Bosconia. Estamos nosotros en todas las plataformas digitales. Gracias. 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 Saludamos a todos los que se conectan a esta hora de la mañana. recuerden que esto es RTA Noticias en vivo y emitimos diariamente por el Canal 12 a las 6 y 30 de la tarde el Canal 12 de Valleupar, RTA Noticias, nuestra emisión central y también por el Canal 9 de Bosconia para la información precisa, oportuna, permanente y transparente de las noticias en el departamento del Cesar. Vamos rumbo a los corregimientos del Norte para hacer un recorrido de acompañamiento a ciclistas que nos han pedido un reportaje sobre la situación de inseguridad que ellos viven en esta vía. Hay que recordar que los ciclistas son cientos de ciclistas. Hemos tratado de conseguir una información de cuántos ciclistas, cuántos grupos saben hacer el recorrido diariamente. No hay una información. Los ciclistas se han pedido permanentemente hacia esta zona de la capital del Cesar. Son los ciclistas que realizan actividad. Los corazones, las raíces, patillas, el río, vallupar San Juan de Cesar rumbo al sector de los Corazones hasta donde nos llegue la señal de la ciudad porque hay parte en la ciudad, y muchos recursos consiguen. La broma del Cesar! 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 ...de la tarde, aproximadamente en la tarde tipo... ...cuatro de la mañana están realizando el recorrido. Igualmente las personas salen a caminar, salen a trotar, salen a desarrollar su... ...toda esta zona de la capital de César para aprovechar... ...por estos días en nuestra ciudad, en esta... ...de el centro del César. Vamos a llegar al Batallón de Ingenieros... ...y ya hemos tenido algunos cortes de la señal... ...algunos cortes de la señal... ...porque ya falla el servicio de Internet por esta zona... ...de nuestra capital. ...algunos cortes de la señal. ... ... ... ... ... ... ... ...compañando a ciclistas, a deportistas... ...que caminan, que recorren esta zona de Valledupar. ... ...ha habido denuncias de parte de los ciclistas... ...que han sido víctimas de los delincuentes... ...cuando hacen el recorrido por zonas como... ...Huacoche, Huacochito, Los Corazones, Las Raíces... ...Alto de la Vuelta, Río Seco, Patillal. La policía ha desarrollado los operativos... ...que ha permitido la captura de personas... ...de presuntos delincuentes. Nosotros hacemos el acompañamiento... ...y en horas de la noche... ...en nuestra emisión central de RT Noticias... ...tendremos un informe especial... ...un reporte especial de toda esta situación... ...que se registra aquí. Están pidiendo los ciclistas... ...mayor acompañamiento de la policía... ...a la hora de realizar los recorridos... ...hay que recordar y... ...también validar que la policía... ...hace el acompañamiento... ...permanentemente a los ciclistas... ...sin embargo, los delincuentes... ...están... ...que se han robado sus bicicletas... ...una de ellas fue recuperada... ...oportunamente por la policía. ...a la parte de la policía... ...de la policía... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.